¡Vamos a crear los animales más raros del mundo! Comenzamos aquí con un humano. Y ahora vamos a inyectar un poco de jirafa. ¡Miren eso! ¡Miren su cara! ¿Cómo podemos agregar araña? ¡Increíble! ¡Es rosa! También tendrá partes de araña. ¡Adelante! ¡Sus brazos! ¡Son como patas de araña! Y ahora jugamos con otras personas. ¡Increíble! Este chico tiene brazos de pulpo y este otro tiene como patas de rana o algo así. ¡Vaya! ¡Voy rápido! ¡Tener muchos brazos ayuda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Tomaré la derecha! ¡Chicos! ¡Voy ganando! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Me gusta ir al frente! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te robes mi corona! ¡Usted! ¡Señor! ¡Deje mi corona en paz! ¡Chicos! ¡Debemos mejorar las piernas! ¡Mejorar el cuerpo! ¡Para ser más rápidos y más fuertes que estos novatos! ¿Cierto? ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Y ahora bailamos! ¡Oh! ¡Animal nuevo! ¡Miren eso! ¡Es verde! ¡Adelante! ¡Ahora vamos a inyectar un cocodrilo entero! ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren la cola! ¡Asombroso! ¡También usaré la jirafa! ¡Oh! ¡Miren las propiedades! ¡Oh! ¡Tiene más daño! ¡De la araña tenemos más poder de escalada! ¡Ah! ¿Y hay animales épicos? ¡Wow! ¿Cuál será este? ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Este sujeto es un genio! ¡De hecho va volando! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Podemos nadar! ¡Pero esperen! ¡Yo tengo mi cola! ¿Cierto? ¡Yo yo! ¡Yo yo! ¡Yo yo! ¡Miren cómo voy! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ahora debo escalar! ¡Debo escalar porque tengo patas de araña! ¿Saben? ¡Oh! ¡Esperen! ¡Este tipo es mucho más rápido! ¿Me están ganando? ¡Veamos! Creo que puedo golpear. Y si golpeamos, creo que puedo ser más rápido que este sujeto. ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Me sigue ahora Mike Error! ¡Si estás viendo esto, señor Mike Error, ¡te derrotamos! ¡Sí! ¿Un rinoceronte? ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Y es color púrpura! ¡Oh! ¡Y hace mucho más daño! ¡Pero esperen! ¿También podré usar mi jirafa? ¡Wow! Creo que no puedo hacer eso. Porque si uso mi jirafa, perderé mi cabeza de rinoceronte. La araña sí puedo usarla porque es para mis brazos, ¿cierto? ¡Sí! ¡Santo cielo! ¡Tenemos nuestro daño al máximo! ¡Oh vaya! ¡Este tiene una cabeza de Lego! ¡Oh! ¡Estos chicos tienen animales épicos! ¡Increíble! ¡Veamos! ¡Nadaré! ¿Fue una opción inteligente? ¡Oh! ¡Soy muy rápido! ¡Adelante! ¡Oh! ¡A la derecha o a la izquierda! ¡Veo una pared! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Ve a la izquierda! ¡Apresúrate! ¡Vienen por nosotros! ¡Aquí vamos! ¡Tengo máximo daño! ¡Así que romperé la pared en un segundo! ¡Pero cómo tiene más daño que yo! ¡Si solo tiene una cabeza de Lego! ¡Ni siquiera es un animal! ¡Oh cielos! ¡Cielos! ¡Qué buena escalada! ¡Y lo logramos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Vaya que es rápido! ¿Y el otro tiene un cuerpo de Lego? ¡Oh! ¡Vean! ¡Era un torneo! ¡Oh! ¡Y un nuevo animal! ¿Qué tal si lo usamos? ¿A cuál parte del cuerpo irá? ¡Oh! ¡Va justo en el pecho y te salen... ¡Oh! ¡Alas! ¡Increíble! ¡Ahora podemos volar! ¡Ahora tenemos cuatro propiedades! ¡Pero las alas están en el medio! ¡Aparta las alas! ¡Ahora miren eso! ¡Ahora inyectaré un poco de cocodrilo! ¡Oh! ¡Allí tienen para nadar mejor! ¡Y ahora para escalar usaré a este sujeto! ¡Son cuatro animales! ¡Al ataque! ¡Ya hemos usado cinco! ¡Espera! ¿Un dinosaurio? ¡Bien! ¡Ay! ¿Estamos en el espacio? ¡Bien! ¿Cómo volamos? ¡Debo caminar por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pasamos volando! ¡Muy bien! ¿Seré más rápido corriendo o nadando? ¡Oh! ¡Debí pasar nadando! ¡Gran error! ¡Oigan! ¡Una pared! Iré nuevamente por la izquierda ¡Oh! ¡Y luego eliges una recompensa! Creo que pediré piernas Así que iré a la derecha, supongo Para ser más veloz, chicos, debo buscar nuevas piernas ¡Nuevas piernas! ¿Qué animal tiene patas veloces? ¿Una rana? ¿Un conejo? ¡Oh! ¡Miren cómo vuelo de nuevo! ¡Joink! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Espera! ¡No! ¡Soy! ¡Soy el segundo lugar! ¡Por sus piernas más rápidas! ¡Esperen! ¡Conseguí un cuerpo! ¡Oh! ¡Y un mono! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Este es un cuerpo! ¡Pronto lo sabremos! ¡Y! ¡Vamos! ¡Chispas! ¡Son brazos! ¡Oh! ¡Brazos de mono! ¡Pero ahora ya no puedo usar mis brazos de araña! ¡También usaremos las alas! ¡Son asombrosas! ¡También usaremos el rinoceronte para hacer mucho daño! ¡Vamos! ¡Entro allí! ¡Y luego usaremos este! ¿Cierto? Así fue que lo hicimos, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Era la cola! ¡Así podemos destruir y nadar! ¡Solo necesito piernas y un cuerpo! ¡Aquí vamos! ¡Mírenme! ¡Soy muy raro! ¡Comenzaremos nadando! ¡Sí! ¡Nuestra especialidad! ¡Miren qué rápido! ¡Increíble! ¡Y ahora volaremos! ¡Volaremos! ¡Somos rápidos volando! ¿No es así? ¡Así es! ¡Miren esos brazos de cangrejo! ¡Bien! ¡Ya puedo causar mucho daño y quiero un cuerpo! ¡Así que debo ir a la izquierda! ¡Bien! ¡A la izquierda! ¡Aquí vamos! ¡Rompamos eso con la cabeza de rinoceronte! ¿Eso es una mina? ¡Oh! ¡No! ¡Nada es hacia la mina! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Les dimos una paliza! ¡Oh! 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 ¡Olvídenlo! ¡No fue una paliza! ¡Estos tipos son rápidos! ¡Muy bien! ¡Ahora obtendré esa parte épica! ¡Oh! ¡Es un cofre! ¡Adelante! ¡Ábrelo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo conseguí! ¿Pero qué es? ¡Bien! Usaremos la primera parte animal épica ¡Que no es de un animal! ¿Es un cuerpo? ¡Oh! ¡Es un cuerpo! ¡Adelante! ¡Miren eso! ¡Cielos! ¡Debe ser el animal más raro! ¿Qué existe? ¿Qué es esto? ¡Aguarden! ¿Una tortuga? ¿Y a dónde iría? ¡No vi una tortuga! ¿Ustedes la vieron? ¡Wow! ¡En mi espalda! ¡Oh! ¿Pero eso significa entonces que no puedo usar más mis alas? ¡Creo que no! ¡Oh! ¡Y también está al frente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Esperen! No puedo usar las alas porque si uso al ave seguramente perderé mi caparazón ¡Y me gusta! ¡Chicos! ¡Somos demasiado fuertes ahora! ¡Santo cielo! ¡Miren eso! ¡Pero necesito piernas! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquivamos! ¡Aniquilaremos a estos tipos! ¡Este tiene cabeza de tigre! ¡Pero ¿saben? ¡Se ve muy genial! ¡También quisiera ser un tigre! ¡O un dinosaurio! ¡O todos al mismo tiempo! ¡Oh! 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 ¡Esperen! ¡Seguiré corriendo! ¡Ya no puedo volar más! ¿Qué más puedo conseguir? ¡Oh! ¡Las piernas! ¡Así que iremos a la derecha! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Vamos muy bien! ¡Buena elección! ¡Eh! ¡Nadar! ¡Soy una tortuga y ellas nadan! ¡Torotoros! ¡Miren cómo voy! ¡Oh! ¡El chico se cayó! ¡No! ¡Era solo una pared! ¡Era la pared! ¡Pensé que había caído! ¡Santo cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Lo lograremos? ¿Lo lograremos? ¡Ey! ¡Lo lo logramos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguiré tomando la derecha! ¿Qué obtendremos ahora? ¡Oh, sí! ¡Así podré obtener unas piernas! ¡Pero qué clase de animal es ese! ¿Es una cárgola o algo? ¡Bien! ¡Veamos qué es lo que hace! ¡Tiene un color púrpura muy intenso! ¡Muy bien! ¡Luego pondremos de todo un poco! ¡Oh! ¡Vaya alas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren por detrás! ¡Wow! ¡Bien! ¡Aún podré usar mi tortuga! ¡Veamos si funciona! ¡Podemos nadar y escalar! ¡Y funciona! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Pondré un poco de esto! ¡Haré más daño! ¡Mejor escalada! ¿Podemos maximizar todo? ¡Oh! ¡Miren! ¡Dice que ahora puedo correr! ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¡Creo que no puedo usar esto! ¡Vean! ¡Es color rojo! ¡Y si es rojo! ¡No lo pongas ahí! ¡¿Qué haces?! ¡Oh no! ¡Mis alas! ¡Esas eran diferentes! ¡Oh! ¡No debía ser eso! ¡Ahora sí hago esto! ¡No va a ocurrir nada! ¡Vaya que es raro! ¿Podemos cancelarlo? Creo que esta puede cancelarlo. Pero no lo hace. ¡Vaya que extraño! Debo tener mucho cuidado mezclando mis animales. No quería tener estas alas. Quería las otras. Porque eran mucho mejores. Y podía correr más rápido. ¿Este sujeto tiene patas de dragón? ¿Cómo rayos consiguió patas de dragón? Recuerden que dijimos que tomaríamos la derecha. ¡Adelante! ¡A la derecha! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí por supuesto que voy a volar! ¡Puedo pasarle por encima! ¡Santo cielo sí que es rápido! ¡Aprieten sus cinturones! ¿Quieren verme escalando? ¡Aquí lo tienen! ¡Y el otro se quedó atrás! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Llegó de último! ¡No lo creo! ¡Con todo y sus patas de dragón! ¡Aún llegó de último! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Nos dieron algo muy especial! ¡Parece ser un leopardo! ¡Genial! ¿Y qué nos da el leopardo? ¿Velocidad? Seguramente en las piernas, ¿cierto? ¡Deberían ser piernas! ¡Sí! ¡Piernas! ¡Oh! ¡Alucinante! ¿Y qué es este regalo? ¡Este regalo está genial! ¡Lo había olvidado! ¡De la vez pasada, ¿cierto? ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Perfecto! ¡Ahora tomaremos una cola para poder nadar! ¡Perfecto! ¡Esta será la creación más loca que he hecho en mi vida! ¡Oh! ¡Va a ser horrible! ¡No puedo esperar! ¡Es que va a ser terrible! ¡Vamos! ¡Sigue inyectando! ¡Sí! ¡Sólo nos falta un poco de escalada! ¡Y definitivamente escogeré este! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tendremos más poder de escalada! ¡Perfecto! Y ahora si tomamos las patas de la araña y lo agregamos a la mezcla ¡Ya casi alcanzamos el máximo en todo! ¡Y esperen a tener las otras piernas! ¡Va a ser alucinante! ¡Bien! ¡A la pared! ¡Miren lo rápido que subimos! ¡Este tipo tiene cuernos de alce! ¡Y el otro tiene alas de mariposa! ¡Vaya combinaciones! ¡Tiene patas de rana! ¡Bien! ¡Esta vez iremos hacia... ¿Saben? ¡Esta vez tomaremos la... ¡Mmm! Quería nuevas piernas, pero ya las tengo! ¡Tomaré la izquierda! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Tengo todo al máximo! ¡Así que... ¡Ah! ¡No iré por allá! ¡Es una correa en sentido contrario! ¡Oh cielos! ¡Quien tome ese camino la pasará muy mal! ¡Jejeje! ¡Oh cielos! ¡Escucha, Noisy Girl! ¡Eres una demente! ¡¿Lo sabías?! ¡Oh! 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 ¡Casi me alcanza mi enemigo! ¡Oigan! ¡Fui quien rompió la pared! ¡Por eso debería estar de primero! ¿Ahora qué obtendré? ¿La cabeza de Lego? ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Así es! ¡Y allí está! ¡Pero no sé cómo eso nos hará mejores! ¡Ya somos muy rápidos! ¡Y ahora tengo alas de mariposa! ¡Bien! Primero usemos los no épicos. ¡Y apuesto a que esto me dará alas de libélula! ¡Wow! ¡Pensé que eran de mariposa! ¡Son de libélula! ¡Bien! ¡Y ahora una cabeza de Lego! ¡Wow! ¡Miren el poder de daño que tiene! ¡Aguarden! ¡Increíble! ¡Santo cielo! ¡Sí! 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 ¡Y seremos una creación bastante rara! ¡Adelante! ¿Está inyectando mis alas? ¡Es un poco macabro! ¡Bien! Ahora usaré mis patas de araña! ¡Seremos muy rápidos! ¡Seremos buenos en todo! ¡Así que ya no importa! ¡Solo quiero verme lo más raro posible! ¡Oh sí! ¡Ahora quiero una cola! ¡Tenemos cuatro alas! ¡¿Cuántos brazos?! ¡Seis brazos! ¡Una cola! ¡Oh! ¡Quiero piernas! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Esta! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora mejoremos nuestra escalada! ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Escogemos a la tortuga? ¡Oh! ¡Dice que escala! ¡Oigan! ¡Pero las tortugas no escalan! ¡Bien! ¡Veamos si funciona! ¡Santo cielo! ¡Esto sí que se ve raro, chicos! ¡No puedo! ¡No puedo con esto! ¡Bien! ¡Hora de irse! ¡Aquí vamos! ¡Esperen! ¡Tiene unos brazos robóticos! ¡Es una broma! ¡Chicos! ¡Todas son creaciones muy raras! ¡Esperen! ¿Puedo esquivar esto? ¡Esquiva! ¡Gira a la derecha! ¡Tengo unas veloces patas de leopardo! ¡La famosa L doble! ¡Y ahora tenemos la U doble! ¡Veamos! ¡Unos brazos nuevos! ¡Sería genial! ¡Si los perdí mucho tiempo haciendo mi elección! ¡Eso no es bueno, pero sigo ganando! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Golpea! ¡Al señor tiburón genio le gané por una cola! ¡Literalmente! ¡Pero lo logramos! ¡Esperen! ¿Se dieron cuenta de algo? ¡Tiene dos colas! ¡Suena a canción de rap! ¡Un dinosaurio! ¡También quiero dos colas! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Quiero ser un dinosaurio! ¡Adelante! ¡Cabeza de tiranosaurio! ¡Sí! ¡Justo! ¡Justo allí! ¡Allí tienes! ¡Justo allí! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Pero wow! ¡Se ve como un tigre viéndolo desde atrás! Y hablando de felinos usaré este que está aquí en el lugar perfecto aquí justo en las piernas y esta irá justo al costado ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Es una obra de arte! ¡Y la caparazón la pondremos justo aquí! ¡Uh! ¡Justo en el ombligo! ¿Qué más agregamos? ¿La cola? ¡Chicos! ¡De verdad necesito brazos nuevos! ¡Hasta ahora solo he usado los de araña! ¡Wow! ¡Esto se verá muy horrible! ¡Esperen! ¿Por qué mi vuelo no está al máximo? ¡No importa! ¡Nos vemos genial! ¡Y estamos listos! ¡Bien! ¡A nadar! ¡Somos los mejores! ¡Aquí vamos! ¿Crees que puedes derrotarme a esta megamorfosis de animales? ¡No! ¡No lo creo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ni lo pienses! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Y qué es esto que está aquí en el camino? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso no es bueno! ¿A dónde iremos ahora? ¡Ah! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Necesitamos nuevos brazos! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y aquí volamos! ¡Uh! ¡No creo que sea mi mayor virtud! ¡Pero aquí vamos! ¡Lo tengo, chicos! ¡Ahora a nadar! ¡El otro tiene patas de rana! ¡Supongo que es muy rápido con esas patas de rana! ¡Y aún así ganamos, chicos! ¡Es el animal más raro que existe! ¿Y ahora qué nos darán? ¡Sólo un nivel más para brazos nuevos! ¡Wow! ¡Un alce o algo parecido! ¡Bien! ¡Usemoslo en la cabeza! ¡Así es! ¿Dónde la ponemos? ¡Justo aquí! ¡En la cara! ¡Miren! ¡Perfecto! ¡Y... ¡Wow! ¡Soy muy atractivo! ¡Usaré ahora estas alas! ¡Alas de difélula en la espalda! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Ahora usamos un poco de esto! ¡Muy bien! ¡Bah! ¡Y mis brazos de araña por última vez! ¡Porque nos darán brazos! ¿Cierto? ¡Piernas de leopardo! ¡Aquí están! ¡Miren toda esa velocidad! ¡Llena la barra! ¡Bien! ¡Veamos justo aquí atrás! ¡Sí! ¡Y ahora un poco más de escalada! ¡Sí! ¡Y estaremos listos para la acción! ¡Yoink! ¡Bien! ¡Ya estoy completo para la siguiente competencia! ¡Listo para unos brazos nuevos! ¡Y seremos el animal más extraño que alguien haya visto jamás! ¡Porque también nos darán un animal, ¿cierto? ¡Cielos! ¡Me pregunto cuál será! ¡A la izquierda todos! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Y por aquí volaré! ¡Volando! ¡Así es! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Tiene alas enormes! ¡Eh! ¿Saben qué? ¡Correré! ¡Tengo piernas de leopardo! ¡Así que puedo correr! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Aún seguimos de primer lugar! ¡Oh no! ¡Ya llegó! ¡Es una broma! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Que fue rápido! ¡Oh no! ¡Está bien! ¡No importa! ¡Aún nos darán algo! ¡Estás en lo cierto! ¡Y es un cofre, ¿cierto? ¡Sí que lo es! ¡Vamos! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Oh! ¡Eso parece un brazo de Lego! ¡Lo tomo! ¡Esperen! ¡Eso es una mariposa! ¡Usemos la mariposa! ¡Presiento que son unas alas grandes! ¡Ey! ¿Por qué la pones allí? ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Pero no por mucho! ¡Porque pondré una cabeza de dinosaurio en esta linda mariposa! ¡Cielos! ¡Eso no te duele! ¡Auch! ¡Bien! Ahora pondremos brazos nuevos. ¡Muy bien! ¡Justo aquí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Y lo volvió a atravesar! ¡Wow! ¡Miren esos brazos! ¡Ahora el cuerpo de Lego! ¡Agregamos algo de velocidad! ¡Y falta agregar daño! ¡¿Cómo pude olvidarlo? ¡Porque estaba pensando en la cola! ¡Miren este animal! ¿Alguna vez vieron algo parecido? ¡Quizá en una pesadilla! ¡Santo cielo! ¡Es tierno y aterrador! ¡Es rápido, pero extraño! ¡Es adorable, pero macabro! ¡No lo sé! ¡Son muchas cosas! ¡No estoy seguro, pero creo que he debido correr! ¡Oh no! ¡Y tiene alas de robot! ¡Debe ser más rápido volando! ¡Aguarde! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Debo ir a la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Derríbalo! ¡Así es! ¡Oh no! ¡Cuidado con la mina! ¡Ten cuidado! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Aún vivo! ¡Oh! ¡Lo logramos, chicos! ¡El animal más extraño! ¡Miren los videos en pantalla! ¡Gracias por verme!